La Fiscalía libera 98 páginas del expediente del caso Encuentro, que contiene conversaciones entre Danilo Carrera y Rubén Chérez para el reparto de cargos y contratos. El presidente Novoa vinculó el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, con la presencia del narcoterrorismo en las instituciones públicas y entre funcionarios. La Fiscal Diana Salazar responde a la acusación del exasambleísta Ronnie Aliaga y lo compara con el narcotraficante Pablo Escobar. La vicepresidenta Verónica Abad denunció en una entrevista con un medio de Costa Rica que el gobierno quiere extorsionarla, acusando a su hijo con el fin de que no reemplace a Daniel Novoa en su campaña de reelección. El pedido de la familia de Julio Bernal, postrado desde hace 10 años para aplicar la eutanasia, no se cumple porque los médicos se niegan. El 31 de marzo termina el plazo para que 12 mil empresas paguen la contribución especial por seguridad, con la que se espera recaudar 326 millones de dólares. Estados Unidos entregó hoy en Cotopaxi el avión Hércules C-130 para luchar contra la delincuencia. El país rompió los récords en venta de Pita Jaya, 72% más que el año anterior. El video viral de jugadores en un nightclub de Nueva York fue grabado en su día libre y según ellos, no hubo excesos ni consumo de alcohol. Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aizprúa. Lunes 25 de marzo, amigos, buenas noches y bienvenidos a Televistazo Estelar. La fiscal Diana Salazar responde al exasambleísta correísta Ronnie Aliaga, prófugo en el caso Metástasis. Compara su ataque con los del narco colombiano Pablo Escobar contra las autoridades que lo denunciaron y acabaron muertos. El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y actualmente prófugo, arremetió en contra de la fiscal general Diana Salazar. Publicó un video en el que dice que tiene chats con ella, que los hizo analizar con una agencia privada. Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. Utilizábamos la aplicación Confide, porque nuestras conversaciones diarias a veces incluían confesiones. La fiscal le contestó con esta publicación. Se tardó tres meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar aplicó en su momento contra el presidente de Colombia. No se equivoque, señor procesado. La ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí. Adjunta información del caso de Rodrigo Larabonilla, ministro de Justicia colombiano a quien Escobar intentó desacreditar y luego asesinó. Ronnie Aliaga se fue del país en diciembre del año pasado cuando estalló el caso Metástasis. Salió por tierra hacia Colombia y al momento se desconoce su paradero. En varios chats entre el narcotraficante Leandro Norero, asesinado, y Javier Jordán, prófugo, se refieren a él con el alias ruso como su operador político y en otro tipo de negociados. Aliaga en inicio negó ser el ruso, pero ahora dice... ¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024, cuando estalló el escándalo de la relación entre alias la negra y alias el ruso, por el caso Metástasis? Al respecto, la Fiscalía emitió este comunicado. El ciudadano en cuestión, prófugo de la justicia, se esconde detrás de un video en el que habla de supuestos chats periciados en otro país, de presuntas conversaciones con la titular de esta institución, en lugar de defenderse en derecho como corresponde y a través del descargo de los hechos, que lo relacionan con figuras como Leandro Norero. Se trata de una campaña que no pretende llegar a ninguna verdad, sino posicionar un discurso de victimización en el que además del involucrado estaría aceptando que el alias de ruso, con el que se lo menciona en los chats, sí le corresponde. La Fiscalía asegura que se trata de un ataque que busca distraer y confundir, así como minimizar el trabajo de la institución en contra del narcotráfico, la corrupción y la impunidad. San Vicente, incógnitas del crimen. El presidente de la República, Daniel Novoa, dijo que el asesinato, la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, alerta sobre la existencia de narcoterrorismo en las instituciones públicas, así descartó que el crimen sea pasional. Fabiola Santana con más detalles. Las investigaciones intentan aclarar cómo ocurrió el crimen de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación, cuántas personas estuvieron involucradas y cuál fue el motivo. Un día después, el presidente Daniel Novoa se pronunció esta mañana en la Tacunga, Cotopaxi, durante una ceremonia militar. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Con lo que se descarta que el asesinato de la alcaldesa de la Revolución Ciudadana haya sido por temas sentimentales. La Policía Nacional ha evitado dar mayor información, pues siguen en periodo de flagrancia. De momento, ha confirmado que no hay detenidos. Y descartó que el asesinato del esposo de otra funcionaria del municipio Manavita este fin de semana esté relacionado al de la alcaldesa. Lamentablemente también tenemos información que ha sabido trabajar en el municipio, pero es un evento muy aparte. Por ahora, las evidencias que la policía ha levantado sobre el crimen son cuatro casquillos de bala encontrados en el vehículo y los teléfonos celulares de las víctimas. Y este lunes en el municipio de San Vicente se levantó una capilla ardiente en memoria de la alcaldesa asesinada que contó con resguardo policial y también militar. Karen Ceballos informa. Dos camiones con al menos 50 militares resguardaron la mañana de este lunes la explanada del edificio municipal de San Vicente ubicado en el centro de la ciudad y hasta donde llegó pasadas las 11 de la mañana el ataúd con los restos de la alcaldesa Brigitte García de 27 años asesinada este sábado dentro de un vehículo. Alrededor de 500 personas esperaban allí desde temprano para participar de la capilla ardiente para despedir a la joven que por 10 meses dirigió el cabildo. Los asistentes hicieron fila y se acercaron al féretro que estuvo arropado con la bandera de su cantón. Soledad Cueva, presidente de la Asociación de Empleados Municipales entregó a la familia de la alcaldesa un acuerdo de condolencia en nombre de los 53 empleados de la alcaldía. Su madre y familiares no dieron declaraciones. Cerca de la una y media de la tarde de este lunes el féretro fue trasladado hasta la casa de la familia que también está resguardada por policías y familiares donde permanecerá hasta este martes en la tarde que será el cepelio en la parroquia Canoa. Por ahora el municipio de San Vicente no tiene atención al público. En el ingreso las banderas lucen a media asta y la oficina de la alcaldía está cerrada hasta que el consejo cantonal sesione y asuma el cargo el vicealcalde Fabricio Jara. Los puntos principales de San Vicente, sobre todo el centro se mantienen con resguardo militar. De los 221 alcaldes que hay en Ecuador 15 tienen custodia policial. La Asociación de Municipalidades alerta que 17 más ya solicitaron resguardo y no han obtenido respuesta como le informa Adriana Bermedo. El asesinato de Brigitte García generó inquietud por la seguridad de otros alcaldes que incluso han tomado medidas de protección por cuenta propia. Desde hoy Manuel Paneso, alcalde de Pedernales usa un chaleco antibalas. Así llegó la mañana de este lunes al velorio de la alcaldesa de San Vicente en Manaví. No saben cuántos podrán andar atrás mí o atrás de los otros compañeros y aunque esto no es una seguridad que sea totalmente seguro. Pero bueno, hay que siempre tener precauciones. De los 221 alcaldes que hay en el país solo 15 tienen seguridad proporcionada por el gobierno y la policía. Pavel Muñoz Quito Abraham Freire Lago Agrio Luis Chonillo Durán Vico Villasís Esmeraldas Fabián Iza Rumiñahui Jerry Coronel Pasaje Pedro Solínez Milagro Miguel Zambrano Huamboya Humberto Barreiro Flavio Alfaro Wilson Cañizares Daule Gilmar Valladares General Villamil Playas Osvaldo Bonifaz Cumanda Elcio Espina Pueblo Viejo Vicente Moreno Quinindé Y Luis Toro Montecristi Estos funcionarios solicitaron resguardo al Ministerio del Interior y según el análisis de riesgo se designó al equipo de policías que se encarga de su seguridad. Sin embargo, la Asociación de Municipalidades alerta sobre 17 alcaldes que han pedido protección al gobierno y no se les ha proporcionado. Tres en la provincia de Los Ríos dos en Manaví dos en Guayas dos en Pichincha dos en Tunguragua uno en El Oro uno en Esmeraldas uno en Loja uno en Zamora uno en Imbabura y uno en Napo. Brigitte García no constaba en esta lista. La Asociación de Municipalidades solicitó al gobierno que evalúe el resguardo para los alcaldes de las zonas con mayor índice de violencia. Entre 2023 y 2024 tres alcaldes han sufrido atentados. Agustín Intriago alcalde de Manta que fue asesinado en julio del año pasado y el alcalde de Durán Luis Chonillo que enfrentó un ataque en mayo que lo obligó a trabajar fuera del municipio y usar chaleco antibalas de forma permanente. Caso Nene La vice contraataca La vicepresidenta de la República Verónica Abad asegura que Daniel Novoa quiere que ella renuncie. En un canal de Costa Rica denunció que por eso su hijo fue detenido la semana anterior acusado de tráfico de influencias. Luisa María Heredia con las declaraciones de la funcionaria. Desde Israel a donde fue enviada como embajadora de la paz y para un medio de comunicación de Costa Rica Verónica Abad rompió el silencio. Por primera vez habló de la detención de su hijo mayor Sebastián Barreiro acusado por Fiscalía del delito de ofertar para cometer tráfico de influencias. Lo que para ella es claro que se trata de una extorsión para que deje el cargo. No hay pruebas según dice en contra de su hijo. Ha sido allanado sin una sola prueba que justifique hasta este momento la fiscalía. han violentado los derechos de mi hijo y lo han llevado al lugar más peligroso del Ecuador. Sebastián Barreiro de 28 años fue detenido en Cuenca el pasado jueves 21 de marzo. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el viernes en Quito y el sábado fue trasladado en helicóptero a su madre a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Ni Fito ni los narcotraficantes del país que han sido apresados han sido enviados a La Roca. Abad dijo que teme por su vida y la de su hijo y responsabilizó directamente de lo que les pueda ocurrir a ambos al presidente Daniel Novoa. Extorsionarme con la vida de mi hijo eso es criminal. Pero ¿quién la extorsiona en ese sentido? O sea uno interpreta a ese mismo presidente. Es que viene la orden de ahí yo hago responsable al presidente Novoa por mi vida y la vida de mi hijo antes de nada. La vicepresidenta afirma que Novoa quiere quitarla del camino para que no asuma la presidencia de la república cuando pida licencia para hacer campaña por la reelección. Sin duda ellos me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones. No descarta pedir licencia para poder volver al país y sumarse a la defensa de su hijo aunque por ser embajadora necesita del permiso de la cancillería de Ecuador en las próximas horas recurrirá a la corte interamericana de derechos humanos para obtenerlo en cuanto al proceso de su hijo señaló que se está tramitando un avias corpus para que Sebastián Barreiro se defienda en libertad. y una de las principales pruebas en el caso Nene es la fotografía de una letra de cambio quemada. Diego Puente detalla cómo se obtuvo esa imagen. Rommel P denunciante del caso Nene asegura que firmó una letra de cambio por 30 mil 600 dólares a favor de Francisco Sebastián Barreiro Abad hijo de la vicepresidenta de la república la entregó como garantía para cumplir pagos mensuales según su denuncia acordaron que debía entregar 1.700 dólares de su salario a Barreiro. El denunciante no cumplió con los pagos de diciembre y enero y en febrero fue desvinculado. El 15 de marzo hizo una visita sorpresa a Francisco Sebastián Barreiro Abad en su oficina en el centro histórico de Cuenca. Le pidió que le devuelva la letra de cambio. Barreiro se negó pero acordaron destruirla. La quemaron en un basurero en la misma oficina. El denunciante pudo hacer una fotografía. Esa imagen de la letra de cambio a medio quemar es una de las pruebas presentadas por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. También se presentó el resultado de seguimientos autorizados por orden judicial en contra del hijo de la vicepresidenta pero la Fiscalía no precisa cuándo se iniciaron. Son fotografías y videos de Barreiro Abad entrando a su oficina en lugares públicos o reunido con el denunciante. El 21 de marzo el hijo de la vicepresidenta fue detenido y enviado a La Roca para que cumpla prisión preventiva. La jueza María Fernanda Castro ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 90 días por el delito de oferta de tráfico de influencias. Tres jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol son cuestionados por aparecer en un polémico video dentro de un centro de diversión en los Estados Unidos tras el partido ante Guatemala. Aún no hay respuesta de las autoridades deportivas como lo informa Diego Cuenca. En uno de los videos que se filtraron de la tri se observa a cinco jugadores en un restobar asiático Nueva York Estados Unidos se ven bailando y cantando el himno nacional de Ecuador. Ahí aparecen Jeremy Sarmiento John Yeboa José Cifuentes William Pacho y Moisés Caicedo En otro video aparecen tres jugadores en un iClub donde Robert Arboleda presume con un fajo de billetes mientras Gonzalo Plata está junto a una mujer que luce en lencería Henry Páez es menor de edad y los acompaña eso causó cuestionamientos en redes sociales por la disciplina que supuestamente revela los jugadores se encontraban en su día libre y entre las críticas se dice que afectaron su imagen la federación ecuatoriana de fútbol no se ha manifestado Plata y Arboleda se pronunciaron en redes sociales Arboleda escribió desde ahora en mis días libres me pondré a leer la biblia no más porque ni divertirse uno puede en cambio Gonzalo Plata dijo nada les gusta es malo divertirse todo ocurrió el pasado viernes por la tarde tras el partido del jueves contra Guatemala muchos de los jugadores se fotografiaron caminando por sitios icónicos de Manhattan los jugadores implicados en la polémica retornaron con los otros al hotel a las 8 y 30 de la noche y no hubo reportes de que hubiesen consumido alcohol en Ecuador ya es legal la eutanasia pero Julio Bernal no ha conseguido un médico que la aplique el joven de Santo Domingo de Los Áchilas lleva 10 años postrado Carla Elgado explica su diagnóstico el sufrimiento no termina para la familia de Julio Bernal quien al igual que Paola Roldán buscaron la legalización de la eutanasia aunque la corte constitucional la despenalizó en febrero no logran su aplicación tres médicos se negaron a practicarla pero todavía existe como miedos legales vacíos legales en la cuestión de los médicos para el momento de aplicarla la familia había decidido que el 20 de marzo sería el día de su muerte incluso varios familiares llegaron desde el extranjero pero la práctica no se concretó a dos días de generar el tema de la eutanasia nos dijo miren lo siento mucho no puedo porque podemos tener problemas por este tema Bernal sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando tenía 26 años lo que hizo que su corazón deje de bombear sangre y oxígeno a sus órganos y genere una encefalopatía nóxica es decir el oxígeno dejó de llegar al cerebro y causó graves lesiones él lleva casi 10 años como le explico en una condición cuadrapléjica él se alimenta por una sonda conectada a su estómago tiene un tracostomo la familia de Julio persistirá creen que es hora de que su hermano tenga una muerte digna comunidades científicas critican la metodología utilizada por el ministerio de salud pública de socializar mediante un formulario de google el borrador del reglamento para viabilizar la eutanasia en el ecuador el organismo tiene hasta el 7 de abril próximo para entregar el documento por disposición de la corte constitucional más detalles con BC Granja fue en la red social X que el pasado 19 de marzo el ministerio de salud invitó a la ciudadanía a participar en una consulta pública sobre el borrador de reglamento para aplicar la eutanasia en ecuador al documento puede acceder cualquiera que tenga un correo electrónico para las comunidades científicas la metodología no es la apropiada por las repercusiones que trae este tema médico la forma se contrapone con la normativa existente en la misma cartera de estado pensamos que el llamado se debía hacer a profesionales expertos en el tema generar un documento y después si socializarlo públicamente las redes sociales son espacios de opinión de todo el mundo con lo cual se presta para cualquier tipo de interpretaciones recordemos que desde la vía legal una palabra un punto una coma hace una enorme y gran diferencia del contenido de ese texto entonces es un tema muy delicado como para manejarlo de una manera tan simple el pasado 7 de febrero cuando la corte constitucional dio paso al pedido de paola roldán sobre la despenalización de la eutanasia en el país el organismo dispuso al ministerio de salud que expida un reglamento que regule el procedimiento el plazo se cumple este 7 de abril voceros de la asociación de cuidados paliativos en el ecuador también se suman a reclamos sobre la forma aplicada según ellos las autoridades la utilizan por cumplir un plazo sin respetar la importancia que tiene la eutanasia desde el punto de vista técnico esa encuesta es válida para decir hemos socializado el tema cuando no se le ha educado a la gente cuando no se le ha explicado lo que significa que valores o que derechos pueden estar siendo vulnerados a través de esta ley el pasado viernes televistazo solicitó una entrevista al ministerio de salud sobre este particular hasta ahora no ha respondido en cuenca cerca de mil personas miembros de juntas parroquiales de Azuay marcharon para exigir los pagos pendientes y rechazo al recorte presupuestario la manifestación pacífica duró más de dos horas en el casco histórico de cuenca cerca de mil personas representantes de los 61 gobiernos parroquiales de Azuay caminaron con pancartas y banderas por nueve cuadras en rechazo al retraso del gobierno central en las asignaciones de recursos según jonathan quiñones presidente del consejo nacional de gobiernos parroquiales rurales del ecuador con agupar en Azuay la transferencia de recursos a las parroquias tiene atrasos desde noviembre del año anterior la marcha inició en el parque de san blas y avanzó hasta la glorieta del parque calderón durante las dos horas que duró la manifestación algunos dirigentes como Flavio Londa de la junta parroquial de Zitcay en Cuenca rechazaron el recorte presupuestario para las juntas parroquiales que este año pasó de 15 a 13 millones de dólares pero viene el recorte desde mayo del año pasado de octubre del año pasado y marzo de este año que en total suma al 12% y cerca de 2 millones en total de lo que se reduce a la provincia de Azuay cerca del mediodía de este lunes el gobernador de la Azuay Santiago Malo recibió una comitiva de 30 personas aseguró que en los próximos días se concretará una reunión con el gobierno central este domingo se cumple el plazo para que las empresas grandes y medianas paguen la contribución especial para enfrentar el conflicto armado interno la declaración se realiza con un formulario disponible en la página web del servicio de rentas internas Adriana Bermeo informa el servicio de rentas internas fijó fechas límite para el pago de contribuciones temporales que se crearon con la aprobación de la ley para enfrentar el conflicto armado interno 12 mil empresas deben tributar el 3.25% de las utilidades registradas en el 2022 hasta el 31 de marzo y para la declaración será necesario llenar un formulario para el pago de contribuciones especiales que está disponible en la página web del SRI este tributo no afecta a micro y pequeñas empresas se prevé una recaudación de 326 millones de dólares durante el 2024 también se cobrará en el 2025 sobre las utilidades del 2023 los bancos y cooperativas de ahorro y crédito tendrán que pagar entre 5 y 25% de sus utilidades del año pasado hasta el 31 de mayo está prevista una recaudación de 126 millones de dólares y se cobrará una sola vez el gobierno también estableció las fechas de vigencia de los impuestos que fueron modificados con la ley para enfrentar el conflicto armado interno el impuesto a la salida de divisas pasará de 3.5% a 5% desde el 1 de abril este impuesto es pagado por empresas y personas cuando realizan transacciones que implican la salida de dólares de Ecuador los viajeros no pagarán este impuesto si llevan un monto menor a 1.380 dólares y los pagos en el exterior con tarjeta de crédito están exentos hasta 5.109 dólares la asamblea nacional no consiguió los votos para impulsar y recomendar que el ejecutivo cambie el presupuesto general del estado para este año por ello entre en vigencia sin modificaciones como lo explica Francisco Garcés la asamblea no logró insistir en que el gobierno cambie el presupuesto estatal en su última sesión que fue virtual previo al receso legislativo los asambleístas no consiguieron los 92 votos que necesitaban solo hubo 75 a favor y por ello la proforma planteada por el ejecutivo entrará inmediatamente en vigencia el partido social cristiano y el correísmo insistían en que el ejecutivo cambie los montos para financiar la educación salud y la lucha contra la inseguridad pedían que se incluyan los ingresos que se recibirán desde el aumento del IVA que empezará a cobrarse desde el próximo mes según esos partidos hay recortes 267 millones de dólares en salud 11 menos en educación 27 en la policía 75 millones en las universidades y 379 menos para obras los argumentos no convencieron en el pleno Rafael Dávila pidió que en el debate del presupuesto no se utilicen argumentos políticos ni de interés partidista y aclaró que las cifras con las que se critica la propuesta no son exactas solamente el crecimiento de la economía basado en el crecimiento del sector productivo es decir en la capacidad de producción del Ecuador es lo único que le puede dar mayor cantidad de recursos al sector público para sostener sus necesidades solo 5 asambleístas intervinieron en el debate que duró poco más de una hora y sin votos la asamblea inició su receso y el ejecutivo quedó con la vía libre para aplicar su presupuesto para el resto del año en el expediente del caso metástasis están los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y el ex policía Ángel Lino quien trabajaba para él siguiendo personas y pasándole la ubicación que tenía del ECU 911 parte de los seguimientos fue a la fiscal Lidia Sarabia a quien quería asesinar Jacqueline Rodas con el tema en el último grupo de vinculados al caso metástasis está Ángel Lino Macas un ex policía que según la fiscalía pagaba a funcionarios del ECU 911 para que obtengan la ubicación de personas las entregaba al narcotraficante Leandro Norero quien desde la cárcel ordenaba seguimientos y atentados hay varios chats sobre pagos como este ñaño ayúdame con algo solo 150 dólares para darle al del 911 dame la cuenta 13 50 70 35 96 es la mía ahorros Norero le pedía a Lino que consiga la ubicación de personas que le debían dinero pero también de la fiscal Lidia Sarabia encargada de su proceso penal por lavado de activos en inicio planeaban asustarla dame ñaño dinero me subo mañana necesito tres carros subimos seis manes para andar dos por carro y en cinco días te hago todo eso ah y me subo dos suizos para la caja fúnebre en la casa de la man el resto sé cómo hacerle daño me dices salgo a primera hora ñaño como es fin de semana ella va a estar ahí y va a recibir ella mismo la caja mañana te cuadro para los gastos le manda esta foto de la caja fúnebre el 23 de julio de 2022 norero estaba muy molesto y quiso ir más allá de la amenaza esa fiscal hp vinculó a mi mamá y mi cuñado imagínate cómo estoy indignado está que me da donde duele la familia te lo dije ñaño manda a alguien para que paren esto pero no me haces caso mi hermano yo me la voy a llevar ya se metió con mi familia ya que aguante el vuelto solo me dice si el feo está veo de dónde saco y le doy y te paso las ubicaciones ñaño es más búscame la ubicación de ella ahorita ya si da chance este fin de semana le hago de una ya una sola igual ya estoy preso angelino macas tiene prisión preventiva y el juez dictó en su contra una orden de localización y captura la fiscal Sarabia está en el sistema de protección y este jueves rendirá su testimonio anticipado la red de contactos de Mayra Salazar le permitía tener privilegios en trámites judiciales la procesada también organizó reuniones sociales con un jefe policial de Guayaquil Diego Puente con más detalles Mayra Salazar conquistaba sus contactos con botellas de licor presentes y reuniones así tejió una red que le ayudó en todo tipo de trámites por ejemplo ante un problema de un carro que su novio no podía vender acudió a donde Fabiola Gallardo presidenta de la corte del Guayas la presidenta habló directamente con el juez a cargo para que libere el carro de los patios de la policía judicial el mismo secretario del juzgado tiene que enviar el oficio a la PJ para que levanten la medida si puede que le envíen el oficio que el comandante de acá me pidió también para acelerar todo durante los cuatro días que le llevó a hacer el trámite para la liberación le informó los pormenores a su novio créeme que nadie te saca el carro en mínimo un mes lo vamos a sacar esta semana ya va a despachar el juez a fiscalía para aumentar su red de contactos organizó en el patio de autos de su novio una reunión entre amigos y autoridades policiales amor pregúntale a Javier para mañana cuatro treinta hacer la parrillada para que coman y se quede a ver el partido va a ir el coronel máximo de la zona el encuentro se planificó para el domingo seis de febrero a propósito de un partido de fútbol del campeonato nacional amor dile a tu ñaño que también vaya y lleve a par de amigos que crees que necesiten de policía para que se hagan amigos no gente rara porque va el coronel de la zona ya con eso se hace amigos de ellos y cada vez que necesitamos algo ya los tiene de su lado de acuerdo con los chats el jefe policial de la zona pregunta a Salazar quienes acudirían a la parrillada porque él no se podía exponer conversaciones telefónicas fueron liberadas por la fiscalía los principales actores son el empresario asesinado Rubén Chérez y su amigo Danilo Carrera él y otras personas son procesadas por delincuencia organizada este lunes la fiscalía liberó parte del expediente del caso encuentro que procesa a 10 personas por delincuencia organizada entre ellas Danilo Carrera cuñado del expresidente Guillermo Lazo hay conversaciones telefónicas interceptadas en las que los principales protagonistas son Carrera y el empresario Rubén Chérez ambos fueron acusados por la fiscalía como líderes de la estructura de corrupción en las empresas públicas en una conversación telefónica Chérez detalla a otra persona su interés por dos puestos en aduanas ayer posicionaron a un íntimo amigo de un amigo súper para mí en la aduana segundo en la aduana tenemos ahí todo entonces ahí le voy a hacer reunir con Danilo y le voy a decir sabe que Danilo reúnete con este man porque a él le voy a pedir un puesto para mi hermano y un puesto para el pato en otra conversación Rubén Chérez y Danilo Carrera acuerdan una reunión sin ser vistos confirmado el miércoles las dos cosas ajá por si acaso a la una hay el almuerzo con este señor del pato para pedirle eso de ahí yo pido entonces el miércoles el miércoles y el miércoles también tenemos nuestro doble play confirmado sí pues ahí yo voy a decir que me voy por la tarde a Salinas no yo lo estuve pensando mejor en el bánker no hay nadie en el tenis hay gente y todo no quiero que nadie nos vea ni nada a pesar de que es reconocido el uno de julio de dos mil veintiuno Cherres también le pide a Carrera recibir al general Víctor Arauz quien era calificado para su ascenso te acuerdas de nuestro amigo el general que fue a hablar contigo Víctor no el cual dices el general amigo que fue a hablar a tu casa Víctor Víctor Arauz ah claro 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 él te va a llamar a agradecer también y todo él te va a llamar así que me pidió tu contacto ya te lo voy a pasar por si acaso ya el gobernador también ya lo pidió y todo como te dije el otro día así que está también él haciendo los acuerdos un día después volvieron a hablar y Carrera le dijo estoy yendo para mí no estoy oyendo para donde Guillermo ahorita llego que chévere no te olvides de hablar el tema de Víctor ah no 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 ya es importantísimo solamente que sean legales que lo califiquen a él y que el gobernador lo quiere para que tenga claro finalmente Arauz no ascendió en el expediente liberado también hay conversaciones de Cherres con su pareja a quien ofrece un cargo para un familiar en aduanas y reuniones para discutir inversiones en una refinería en total son 98 páginas con transcripciones de llamadas y videos publicados por la fiscalía en la base aérea Cotopaxi el embajador de Estados Unidos entregó el avión Hércules C-130 para la lucha contra el terrorismo y también el narcotráfico Patricio Viera con más de la noticia a las 10 y 30 de la mañana de este lunes inició en la base aérea Cotopaxi la ceremonia de entrega de la aeronave C-130 Hércules que entregó el gobierno de Estados Unidos a Ecuador con el objetivo de fortalecer la flota de la fuerza aérea ecuatoriana en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales el acto que duró cerca de una hora estuvo encabezado por el presidente del Ecuador Daniel Novoa el ministro de defensa Giancarlo Lofredo el general Celiano Ceballos comandante general de la fuerza aérea del Ecuador y el embajador de Estados Unidos Michael J. F. Patrick estamos comprometidos por la seguridad y la justicia duradera en el Ecuador la llegada del Hércules en la Tucunga es otro testimonio tangible de la solidaridad perdurable entre los Estados Unidos y el Ecuador la aeronave donada fue diseñada para trasladar personal militar hasta 45 personas además de helicópteros y vehículos blindados con un peso de hasta 16 toneladas y media a 6.000 metros de altitud y una velocidad de 589 kilómetros por hora está valorado en 12 millones de dólares por su parte el presidente Daniel Novoa agradeció el apoyo de Estados Unidos y ratificó la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo hoy de manera especial me quiero referir al cabo segundo del ejército ecuatoriano Daniel Valencia quien murió en una emboscada en Sucumbíos donde resultaron heridos cuatro militares más también al cabo de policía nacional Stalin Quimbiurco asesinado por secuestradores en Babaoyo la muerte de estos mártires evidencia la violencia de los grupos narcoterroristas a los que enfrentamos sepan que no nos amedrentan que estamos unidos para enfrentarlos y vencerlos la llegada del avión tardó seis meses y fue parte de un acuerdo de cooperación firmado por el ex ministro de defensa Luis Lara durante el gobierno de Guillermo Lazo Plan Fénix el gran misterio según expertos en seguridad la falta de una estructura y objetivos claros debilitan el Plan Fénix que promociona el gobierno contra las organizaciones terroristas en Ecuador William John con el análisis lo que se conoce públicamente del Plan Fénix es casi nulo según Fernando Carrión experto en seguridad aunque reconoce que es necesario mantener puertas adentro las estrategias advierte que no hay señales hacia la sociedad de lo que se está haciendo y eso es preocupante ¿qué se le dice a los municipios? ¿qué se le dice a los sistemas de transporte a los medios de transporte colectivo? ¿qué se les dice a las cámaras de la producción? ¿qué se les dice al sistema educativo al sistema universitario? pues no se les dice absolutamente nada ¿por qué? porque no hay una propuesta respecto de eso porque no hay un punto de partida a partir del cual uno puede decir esto está inscrito en el plan estos son los objetivos estas son las metas por aquí vamos a caminar recuerda que para que una estrategia sea efectiva debe ser planificada y en este caso no se ve un plan sólido más allá de poner elementos de la fuerza pública en las calles eso explica el comportamiento de la delincuencia en el país según Carrión es que cuando se focalizan las acciones pues hay territorios que quedan liberados y eso produce lo que muchos autores llaman el efecto globo o en México llaman el efecto cucaracha es decir que se va del lugar donde se está presionando hacia otro lugar donde no se está presionando el analista e investigador de temas de seguridad Diego Pérez diferencia lo que el gobierno intenta hacer con el mencionado plan Fénix con lo que se aplicó en Colombia enfrentando a la guerrilla o en México contra los cárteles cree que la falta de estructura lo debilita no hay una perspectiva clara sobre qué es lo que implica sobre si es que efectivamente existe cuáles son sus dimensiones implica identificar las líneas de tensión implica fortalecer las organizaciones de inteligencia implica reestructurar reestructurar las dinámicas de seguridad del país y eso me parece que no ha sucedido todavía según los analistas el costo de la violencia en el país y lo que se mueve por lavado de dinero bordea los 6 mil millones de dólares una cifra que duplica a lo presupuestado por el gobierno para combatirla 35 dólares en promedio cuesta preparar la Fanesca en casa para unas 5 personas los precios de algunas verduras aumentaron por la temporada por eso en los mercados ofrecen alternativas el Aine Sánchez con los valores decenas de familias hacen cálculos para preparar la Fanesca que la cartera alcance para comprar los 12 granos es el objetivo en un recorrido por los mercados de Quito y Guayaquil se ve un incremento de la arberja que antes costaba un dólar la libra y pasó a 2 dólares la cebolla de 40 centavos subía 50 centavos sucede lo mismo con el arroz que se usa para el postre con leche y según la calidad se encuentra desde los 70 centavos la libra la harina para las empanadas también registra un aumento los 7 granos infaltables fréjol lenteja garbanzo haba chocho choclo y meyoco se encuentran desde un dólar a un dólar 50 la libra el zambo 3 dólares y zapallo 4 dólares el bacalao se oferta desde los 7 dólares la libra y varía según el peso pero puede ser sustituido por otras opciones como corvina róbalo o dorado de costos menores la opción más económica son los granos sueltos que venden a un dólar la funda y alcanza para 4 personas hay propuestas tentadoras que facilitan la vida como el kit de fanesca que cuesta 3 dólares y viene todo pelado y picado listo para poner en la olla preparar la fanesca este año cuesta en promedio 35 dólares para 5 personas en quito se desarrolla la feria de la fanesca exponentes de varias provincias destacan las particularidades de este plato típico en cada localidad carla delgado con más detalles quito congrega la muestra gastronómica más diversa de semana santa en donde la fanesca es el plato estrella mujeres de al menos 8 provincias se reúnen en la plaza cívica de Loy Alfaro en el sur de la capital para demostrar que aunque es un solo plato la preparación y los ingredientes son diferentes en cada zona Guadalupe Hidalgo dice que en Ambato el toque especial con el que finaliza la preparación de esta sopa contundente es la crema de leche la crema de leche le da un poco más sabor a como ser poner nata más o menos nos lleva unas dos horas y media para preparar porque los granos son tiernos este plato que se originó en la época prehispánica durante la celebración del mucho unina o día del fuego nuevo y que ahora es el manjar característico de Semana Santa tiene 12 granos que representan a los apóstoles sin embargo en loja como cuenta Eva Ordóñez le agregan uno más como llaman la zarandaja es un fríjol especial lojano que no hay aquí amiga entonces y el grano pelado esa es la diferencia la fanesca la fanesca pillareña aseguran tiene otra forma de cocción yo cocino los granitos le saco esa agua primero y de ahí le cocino con el sambito y el zapallo una de las novedades de la feria es esta la fanesca de dulce una tradición que impulsan en Inbabura desde hace cuatro años está compuesta de ocho tipos de frutas se cumplen ciento cincuenta años de la consagración del Ecuador al sagrado corazón de Jesús fue el primer país en hacerlo Patricio Díaz con la historia de este hito del catolicismo es la iglesia construida en homenaje al sagrado corazón la basílica se la conoce como del voto nacional precisamente porque es una ofrenda y promesa de devoción en su interior se guarda la imagen del sagrado corazón de Jesús que fue bendecida el veinticinco de marzo de mil ochocientos setenta y cuatro como parte de la consagración de Ecuador a su protección no fue un asunto solo eclesial en la asamblea nacional se guarda el pedido para que el senado de ese entonces declare la consagración están también las actas de la sesión en las que se debatió el tema y la resolución que tomaron los senadores cumpliendo esa solicitud luego el periódico El Nacional del siglo diecinueve publicó el decreto ahí se declaraba al sagrado corazón de Jesús patrón y protector del país y tenía ya el ejecútese del presidente Gabriel García Moreno el presidente García Moreno se cuenta que estaba un tanto reacio él decía esta pregunta ¿no? Ecuador es digno de consagrarse al hijo de Dios hecho hombre él tenía algunos reparos pero dijo bueno hagámoslo pero esto es un gran compromiso reitero no solamente la iglesia sino también de toda la república Ecuador fue el primer país en el mundo en consagrarse al sagrado corazón de Jesús la imagen de Jesús en la basílica muestra la consegración del mundo y los rayos de luz se dirigen en especial al Ecuador dos esculturas rinden homenaje al descanso final del presidente García Moreno y del obispo José Ignacio Checa quienes promovieron la consegración hoy el país renueva esa consegración y reitera esa esperanza de protección pero también de compromiso las exportaciones de pitajaya rompieron récord 72% más en ventas ¿cuáles son los mercados internacionales a los que llega esa fruta ecuatoriana? Diego Cuenca con la respuesta En Ecuador 15.000 familias se dedican a la producción de pitajaya que empezó a cultivarse hace 40 años en el cantón Palora en Morona Santiago esa fruta rompió récord de exportación en 2023 generando 171 millones de dólares en ventas 72% más que en 2022 en 40 centros de acopio del producto celebran la buena época comercial En este acopio recibimos aunque sea unas 1200 gavetas diarias hablando de unos casi 20.000 kilos de fruta El principal mercado es Estados Unidos donde llega el 80% de la pitajaya ecuatoriana luego le sigue Hong Kong España Perú y Canadá según cifras del Banco Central El cultivo se expande a otros 3 cantones de Morona Santiago creando más de 3.000 empleos También se producen en otras 10 provincias de la costa y la sierra En todas esas localidades cosechan dos variedades la amarilla y la roja Pues ya cuando vieron que la pitajaya ya comenzó a dar resultado entonces comenzaron a dejar de la ganadería y botarse a trabajar en la pitajaya Ahora la mayoría de la gente de aquí de la parroquia Sengue vive de la pitajaya Los agricultores ahora esperan un repunte en las exportaciones de pitajaya porque en mayo empieza el acuerdo comercial entre Ecuador y ese país En ese mes se eliminará el 20% de arancel que esa fruta tiene para ingresar al mercado chino Científicos colocaron un dispositivo de rastreo a un ejemplar de serpiente verrugosa del chocó andino Lo hicieron como parte de un proyecto que busca la preservación de esa especie amenazada como lo explica Vanessa Robles Esta es la verrugosa del chocó una de las serpientes venenosas más grandes de América del Sur mide 2 metros de largo y pesa 6 libras y este el momento en el que un veterinario estadounidense asistido por miembros de la fundación herpetológica Gustavo Orsés la operan para implantar un dispositivo de rastreo de casi 26 gramos que permitirá a los científicos recopilar más datos sobre la especie Este proyecto plantea implantar un radiotransmisor a 5 ejemplares para hacerles un seguimiento por 5 años Esta es la primera vez que en el Ecuador se hace esto primeramente porque estamos hablando de uno de los países más diversos en reptiles y anfibios Luego del periodo de observación donde se verificó que el reptil se recupere de la intervención los científicos liberaron al ejemplar en la reserva de la fundación para la conservación de los andes tropicales Su hábitat son los bosques húmedos del norte de Esmeraldas y Manaví y actualmente está en peligro de extinción No hay datos no ha sido evaluada no nos permite saber cuántos ejemplares hay en vida libre y claramente este proyecto se convierte en un reto Según la fundación en los últimos 15 años los ejemplares tienen menos talla y los expertos lo atribuyen afectaciones en sus hábitats o enfermedades la especie es nativa de Ecuador Colombia y Panamá el proyecto cuesta 200 mil dólares en total valor que será financiado mediante becas científicas y donaciones el festival del zapallo convocó a 3000 personas en el cantón Sitchos provincia de Cotopaxi el fin de semana también se realizó el concurso el zapallo más grande y los asistentes pudieron disfrutar de platos elaborados con este producto Patricio Vira con más detalles con un ritual andino en agradecimiento por la buena cosecha inició el noveno festival del zapallo en la plaza central de Sitchos que tiene como objetivo principal potenciar la producción y comercialización de esta hortaliza que ocupa 1500 hectáreas de cultivo en la localidad lo que la posiciona como la capital del zapallo en Cotopaxi aproximadamente unos 2 millones de zapallos que se distribuyen en todo el Ecuador uno de los principales atractivos fue el concurso del zapallo en el que 120 agricultores presentaron lo mejor de su cosecha el más grande el más pesado y el más original la hortaliza más grande de Jorge Negrete registró un metro setenta y siete centímetros de longitud fue el mismo que se llevó el premio al más pesado con cien libras y media utilizamos es bastante estilizante orgánico para sacar productos de calidad en la categoría más original destacó el de Narcís Herrera que representó a la mujer campesina con su vestimenta ambos obtuvieron un reconocimiento económico otra de las actividades que se realizaron fue la feria gastronómica en la que ciento cuarenta agricultores presentaron una gran variedad de productos elaborados a base de zapallo como postres empanadas bebidas además de la tradicional fanesca al festival dedicado a esta hortaliza rica en fibra calcio y potasio asistieron cerca de tres mil personas y duró siete horas en el cantón Sichos hay cerca de veinte mil agricultores que se dedican a producir quinientas toneladas de zapallo al año finalizamos este espacio informativo gracias por su confianza y sintonía de siempre según el INAMI se pronostican lluvias de variada intensidad con tormentas eléctricas dispersas en gran parte del país principalmente en la sierra y Amazonía esta noche y la madrugada de mañana este martes en contacto directo estarán Pedro Dono su analista político para hablar sobre la aparente división del correísmo y la mayoría del acuerdo de gobernabilidad también Esteban Ron máster en democracia y gobierno para analizar el caso Nene y la relación entre el presidente Daniel Novoa y su vicepresidenta las noticias vuelven a las cinco y cincuenta y cinco de la mañana los esperamos excelente inicio de semana de la mañana 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 ¡Suscríbete!